La canasta navideña ¿Qué precios se están manejando para que vayamos teniendo en cuenta? Miren el informe Y ya acercándonos a las fechas de Navidad Porque cuando menos lo esperás ya estamos a fines de diciembre Nos vinimos a Multimarket para poder ver de armar nuestra canasta navideña A ver cómo están los precios Acompáñenme, vamos a ver de a poco cuánto está un pan dulce Cuánto está el budín, las famosas cuidado garrapiñadas Unas sidras, ¿no? Que no puede faltar Vamos a llevar uno de cada, ¿no? Como viene el típico en estas canastas navideñas Y acá tenemos el espacio, ¿no? En Multimarket apenas entras aquí en estas góndolas Están todo lo que son las cosas ricas para comer en Navidad Más que nada lo dulce, ¿no? Lo dulce, sí Claro, después de la comida Antes de las 12 o mientras están las 12 Eso es muy familiar Mirá, me sorprendió esto Los Budín Bonafide 315 Están todos Cualquiera que quieras El de vainilla, el de chip de chocolate Con fruta Bueno, todos están a 315 Después ya pasamos a un poco más caro ¿Sí? A lo que es Arcor 445 O Bagley 495 pesos Así que bueno Nosotros vamos a llevar El más barato Pero no por eso el menos rico Y esto ya es gusto personal El marmolado 315 Yo mientras tanto voy a ir anotado Para después hacer la suma final ¿Cuánto sabe la canasta navideña? Pasamos a lo que tenemos acá al lado Que tenemos el maní, ¿no? El turrón de maní Arcor Ahí tenemos Sí, el turrón de maní Arcor Ahí está Este es el más grande ¿Sí? El de 120 gramos Sale 309 pesos Y el común El de 80 gramos 189 Llamamos uno chiquito ¿Qué decís? ¿No? Bueno 185 pesos Le sumamos a nuestra cuenta Y lo agrego a mi changuito Con Budín tenemos Una gama importante De precios Pero como es así También de marcas ¿No? Mirá Acá tenemos Arcor Pan dulce Perdón Pan dulce 875 pesos El Arcor Que ya viene con frutas La verdad que muy rico Por supuesto Miren el águila Qué rico El águila A ver qué dice acá Oferta Black Águila 400 gramos 1215 pesos Pero me gustó este El precio Que vemos acá 549 Puede ser que estoy viendo bien Ahí está Mirá El valente Con frutas Que es el más típico Pero mirá De este lado Tenemos Bimbo 645 O 705 Que es el que tiene Chip de chocolate Pero bueno Yo me llevo el valente Que dijimos De 550 pesos Lo redondeamos ¿No? También están los budines Acá de Bimbo 249 Pero nosotros Agarramos el otro El de El de El de Bonafide Agarramos Vamos a los turrones Seguimos con los turrones No puede faltar Por supuesto Lo que es El postre ¿No? De maní Que es el mante Mante Col ¿No? Pero es la marca Bueno Vamos a llevar el nubatón 175 pesos Ahí lo vemos Yo lo sumo Acá A mi lista Y lo estoy agregando De a poquito A mi canasta Mira las garrapiñadas Por supuesto No pueden faltar Las garrapiñadas Típicas 189 pesos Que viene por una cantidad Ya te digo De 80 gramos ¿Eh? Me llevo una Como dijimos Una de cada 189 pesos Las garrapiñadas ¿Qué tenemos por acá? Beto A ver Bueno Uno Un chocolate con maní No puede faltar 315 Mirá El chocolate con maní Mirá Con chocolate blanco 315 Con chocolate Arcor 325 ¿Mmm? Este será El de 325 Vamos a llevar ese 325 Me lo llevo Y lo agrego acá 325 Dijimos ¿No? Y vamos moviéndonos Trasladándonos Y acá no puede faltar Por supuesto Los rocklets Es un típico Aunque sea uno Mirá Son los mini Mirá Con los colores Del arbolito de navidad 499 pesos ¿Eh? Son los mini Para que rindan Para que compartamos Entre todos Entre toda la familia 499 Ya con chocolate Ya agarramos Así que me voy Y paso la bebida La sidra Que no puede faltar ¿No? Acá tenemos La sidra 1930 Es muy rica Lo decimos Por Por Motus propio Sale 850 La oferta De 750 Ahí está Esa es la cantidad Una sidrita Entonces Ahí la agarramos 850 pesos Dejamos Repasamos Si nos falta algo Yo creo que estamos Completos ¿Eh? Yo creo que ya estamos Con esto Eh Si Si mirá Tenemos budín Tenemos pan dulce La sidra Eh Tenemos de todo Bueno ¿Esto cuánto suma? Un total de 3088 pesos Mirá 3088 3100 pesos Una canasta básica Uno de cada uno Esos son los números Que se están viviendo Por ahora Aquí en Multimarket Gracias Sofía Ahí está Para aquellos que le gustan Mucho las cosas dulces Yo de todo eso Como poquito El pan dulce Y algún pedacito De turrón De maní No más de eso No más de eso Pero bueno Hay gente que le gusta A los niños Principalmente le gusta mucho Lo que son los rocletos La parte de chocolate La garra piñada Así que Hay que cuidarse Hay que cuidarse Porque es un montón de calorías El mantecol Y todo eso Es un montón de calorías Para esta época del año Donde está haciendo un calor terrible De comer más livianito Pero bueno Si Compre poquito Y coma poquito Y disfrutelo De eso se trata Bueno Vamos a la próxima información Tiene que ver con la gente de FUPA Esta